El mes de junio Iniciamos hoy estrenando mes, el mes de junio. Un mes que es un llamado que nos hace el sagrado corazón de Jesús para que a través de las fiestas que se desgranan en este junio nosotros vayamos creciendo en la fe. Deseo agradecer a esta familia que nos invita y nos permite grabar este pan de la palabra desde este sitio hermoso y bello. Dios ha de bendecir su familia y su generosidad. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, de los versículos 13 a 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó ¿De quién es esa imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, pues del César. Entonces le respondió Jesús Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y los dejó admirados. Palabra del Señor Les invito para que guardemos dos cosas de esta hermosa palabra. La primera es que los fariseos que no eran partidarios de Jesús sin embargo muestran su admiración porque mira lo que dice Maestro, tú eres sincero Enseñas con toda verdad y se quedaron admirados. O sea, aunque no eran creyentes en Jesús sí sabían que en Él hay verdad que en Él hay totalidad de diafanidad y de sinceridad. O sea, que tener la palabra de Dios es estar en la verdad universal es estar en la sinceridad de Dios con nosotros. Y en segundo lugar el Señor nos enseña para que si queremos ser buenos cristianos seamos también buenos ciudadanos hasta el punto que se pueda decir que un buen cristiano es un buen cristiano es un buen ciudadano. Gracias Señor como los fariseos sabemos que eres todo sinceridad sabiduría y verdad Gracias Señor por enseñarnos a ser buenos ciudadanos tratando de convivir de compartir aún las leyes que regulan todo nuestro diario vivir pero desde tu amor y tu gracia. Que aprendamos a vivir en el camino del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.